Pregunta. ¿Podéis imprimir una muestra gratis? Quiero ver el efecto de impresión real. Claro que sí. Envíanos las imágenes que desea imprimir. Mejor con la mayor resolución. La imprimiremos para usted. Tomaremos vídeos y fotos y se los enviaremos para que vea el efecto de impresión. También podemos enviársela por correo y usted paga una tarifa de Express de 50 dólares. Le daremos ese descuento de 50 dólares cuando compre la máquina.